algunos decían que el ascensor de la luz era imposible y gracias a la gestión del partido popular y el impulso de juanjo cabrera hoy el ascensor de la luz es una realidad y estamos aquí en calcina porque también hay un proyecto en el ayuntamiento que está impulsando y liderando el partido popular para hacer un ascensor en calcina que tenga dos paradas una en cajita blanca y otra en calcina y ahora juanjo cabrera que es el impulsor de este proyecto nos lo explicará como bien decía cier ya tenemos un proyecto de ejecución para que este ascensor de calcina pueda ser una realidad es un proyecto ambicioso con un coste que casi llega a los 2 millones de euros pero que va a significar una infraestructura que salvará un desnivel de 49 metros llevando la comunicación de los habitantes de esta parte alta de la ciudad hasta la avenida el puente con una parada estratégica en cajita blanca tenemos la ventaja de esta vez de contar con una compañera que nos acompaña también en el equipo de asir antona saray que es técnico es arquitecto y que sin duda alguna aportará una parte importante a que este proyecto pueda ser una realidad lo antes posible y ese es el compromiso del partido popular y el compromiso lógicamente de nuestro candidato asir antona